Hola que tal como están por acá miren nuevamente haciendo estos pequeños videitos desde la sede de el youtubero salvadoreño pues bien hoy quiero darles algunos anuncios que van a partir de este día lunes bueno número uno quiero informarles que niña paquita ya se le había entregado 150 dólares en efectivo para la construcción de su horno pues bien ya recibimos el día de ayer los 50 restantes para cancelar el horno así que gracias a ustedes de canal del youtubero salvadoreño y despate chucho que están pendientes de todo esto pero bien es algo que yo aparte de eso quiero compartirles saben hemos estado revisando algunos comentarios y algunos suscriptores han dado la sugerencia la idea de que se le construyan a niña paquita una mesa ya sea de adobe o de cemento lo que sea pues hay otra propuesta que se me ha ocurrido es comprarle una mesa pero plegable que se pueda trasladar de un lugar a otro solo lo ocupa en el momento que va a hacer su pancito verdad y ya después lo guarda y eso le puede servir a ella para otras utilidades así que quisiera saber cuál es la opinión de ustedes sus sugerencias sus comentarios positivos con respecto al proyecto de niña paquita bueno eso es algo y lo otro que siempre concerniendo a niña paquita es que queremos ver si le aperturamos con estos 50 dólares su cuenta bancaria para que para que usted que nos está viendo y quiera colaborar directamente con niña paquita lo puede hacer a través de un depósito de transferencia de banco a banco así que vamos a dejar la información en los siguientes vídeos el número de cuenta bancaria el nombre completo y por supuesto vamos a ver si le creamos temporalmente un correo electrónico porque es necesario que ella tenga un correo aunque sepamos que ella no no sabe de tecnología pero por lo menos un correo para llenar los requisitos de las transferencias bancarias así que con esto le damos continuidad al proyecto de niña paquita una señora emprendedora que es muy multifacética que realmente ha cautivado a la comunidad además está de nuestra oportunidad quiero comentarles también que ella tuvo una petición personal de que se trata se trata de una capa esta capa le sirve a ella cuando sale a vender y en época de invierno cuando llueve demasiado se protege dice que la última experiencia que tuvo pidió una bolsa plástica para colocársela así que ya tenemos también la capa para entregarse la niña paquita y así sucesivamente vamos a irle apoyando a niña paquita con lo que ella necesite si usted quiere comunicarse con ella también déjenme contarles que tiene un número pero es un número de teléfono fijo no es celular porque técnicamente no sé vamos a averiguar si es posible comprarle un celular depende de ustedes para mantener esa comunicación recuerden que ella ella no sabe leer ni escribir entonces ella sí sabe contar el dinero pero no sabe digamos leer y escribir pero si se puede conseguir un telefonito verdad para que ella pueda andar contestando y enseñarle cómo utilizarlo se puede hacer bueno eso es parte de lo que quería compartirle con el tema de niña paquita pero fíjense que hay otras cosas que yo quiero compartirles estamos con niña paquita y ahorita también esta mañana acabo de recibir la noticia de los primeros 50 dólares para el carretón de niña caro así que la siguiente mujer emprendedora es la niña caro así que vamos a platicar con mi hermano mario reo escobar para que él nos muestre cómo puede ser una propuesta de él digamos de el diseño del carretón para la niña caro así que si ustedes no saben quién es niña paquita o la niña caro en la descripción de este vídeo vamos a tratar de colocar algunos clips de vídeos o sea los enlaces para que ustedes puedan ver de quién se trata así que bueno son parte de las cosas que yo quiero compartirles ya niña paquita tenemos cómo va la situación con niña caro que vamos a comenzar lo que es la parte del diseño y el presupuesto para digamos hacerle su carretón así que si usted se quiere apuntar para apoyar al proyecto de niña caro pues el número del teléfono del canal está a disposición en la descripción de este vídeo y también el número personal mío por si usted quiere saber mayores detalles al más 503 71 16 82 20 así que de niña paquita a niña caro vamos ahorita luego quiero comentarles otras cosas y ayer ayer fue un momento muy emotivo para mí porque también recibí bueno hice una llamadita un saludo muy especial a don héctor se acuerdan de don héctor el señor que andaba en anda en un carretón vendiendo por las noches allí en el salvador del mundo y todo el paseo general escalón pues él también nos va a contactar lo vamos a contactar un día de estos por la noche y van a ver digamos que ha pasado con él esto es una serie de vídeos reportajes que les tenemos preparados también ya fuimos a visitar al niño herbert a la unión quieren saber detalles necesita apoyo urge apoyo de el niño herbert ella por el momento no tiene un soporte financiero para comprarle los medicamentos al niño herbert y lamentablemente la persona que le estaba ayudando ahorita ya ya no lo hace desconozco desconozco los motivos pero sí si alguien está interesado en poder apoyar al niño herbert a través de su madre elena y don herbert se los agradezaremos mucho también quiero comentarles en el youtubero van a salir en esta semana dos historias dos historias nuevas uno de un maestro de un maestro que de vocación ha servido a la comunidad de santa ana así que esperen pronto la historia de este maestro que bueno se le llevó también un presente y que esperamos que sea de su agrado en el youtubero salvadoreño ok acá nos acaban de notificar hay en una notita verdad que va a venir a continuación en el youtubero salvadoreño una serie la serie bravo comandos de salvamento en acción así que espérenlo muy pronto por el youtubero salvadoreño una serie de vídeo reportajes que se realizó con nuestro enviado especial el chepetuber allí en el youtubero salvadoreño así que aparte de eso van a ver un poquito más con respecto a otro lugar muy interesante para que usted pueda reservar con la aplicación a ir bien bien así que vamos a estar siempre dándoles más digamos referencias para que usted pueda conocer detenidamente el salvador disfrutarlo en familia o con su persona más querida así que aparte de eso nos trasladamos hasta jucuapa el departamento de usulután fronterizo y con san miguel donde vamos a conocer una historia de una jovencita una jovencita que a sus 16 años se le desarrolló lupus en la sangre quieren saber un poquito más sobre la historia de ella espérenlo también en el youtubero salvadoreño nosotros de punta a punta andamos dando la cobertura de todo el salvador y también también hay noticias vamos a estar presente vamos a estar presentes en la cobertura especial del traspaso presidencial así que el youtubero salvadoreño va a hacer lo posible de hacer una transmisión en vivo señores desde el traspaso presidencial así que las acreditaciones están presentes y para aquellos amigos que desconocen yo soy licenciado en relaciones públicas y comunicaciones y soy fotoperiodista de profesión así que eso me da la facultad y potestad de ejercer mi derecho como como profesional de los medios de comunicación así que para aquellos que no lo sabían hay muchas cosas que su servidor hace verdad y que agradezco el apoyo incondicional hacia su servidor y hacia los proyectos del youtubero salvadoreño el objetivo de todas estas noticias nosotros nos enfocamos en el youtubero salvadoreño en dar a conocer temas de interés nacional e internacional cuando son derrumbes terremotos las elecciones lo hemos comprobado que hemos estado allí pendientes así que no olviden sintonizar este primero de junio el traspaso presidencial a través de el youtubero salvadoreño porque allí vamos a andar saludos a todos aquellos amigos que van a ver este vídeo a través del pate chucho y que agradezco todas sus muestras de apoyo incondicional leemos sus comentarios leemos sus sugerencias sus saludos también los leemos ahí así que si al caso no les contestamos quiero decirles que si estamos por lo menos atento a leerlos y a tomar nota si en un momento dado nosotros no los saludamos hay disculpenos pero no es nuestro propósito sabemos y y reconocemos su valioso tiempo que están dedicando para tener en sintonía el canal tanto del youtubero salvadoreño como el pata de chucho bueno ya llegó la hora de despedirme agradezco su confianza de su tiempo y cualquier comentario ya saben no olviden dejarlo acá también agradecemos a aquellos amigos y amigas que se están suscribiendo a ambos canales si no lo han hecho bueno bienvenidos y suscríbanse al canal activen la campanita verdad y compartan con sus amigos soy jay socalves el pata de chucho y nos vemos en otro vídeo chao chao y Gracias por ver el video.